Música Música Tiene que ver con el puro político en conocimiento de la decisión que tomó el movimiento nacional por el control obrero y la plataforma del consejo de trabajadores referido a la marcha nacional que se estaba convocando para el día de mañana 26 hecha la evaluación correspondiente de parte de ese movimiento el partido comunista saluda los esfuerzos que se vienen haciendo en esa dirección y se incorpora mañana con todos sus militantes y activos de la corriente clasista de Trubillega a la concentración que se va a realizar mañana a partir de las 12 de mediodía ante la asamblea nacional donde ese movimiento consignará a la junta directiva de la asamblea nacional un documento en donde fija posición crítica frente a la actitud vamos a decir actitud de de dilación actitud de dilación de parte de la comisión mixta de la asamblea nacional que encabeza en este caso el presidente de la comisión permanente de desarrollo integral diputado valdovera referido a que existía un compromiso de la asamblea nacional de activar dicha comisión que tenía como objeto fundamental la discusión de la ley especial de los consejos socialistas de trabajo ese compromiso adquirido a raíz de la marcha del 30 de julio no ha sido honrado en estos tiempos en el transcurso de este tiempo pese a que fue instalada el 6 de septiembre dicha comisión mixta y hasta ahora no ha efectuado ni siquiera la primera reunión en consecuencia el partido comunista va a acompañar mañana al movimiento nacional por control obrero y a la plataforma del consejo de trabajadores de la Gran Caraca donde van a consignar ese documento exigiendo además de ello que a partir del reinicio de las actividades parlamentarias del año 2014 exigir que se reactive y que se ponga en funcionamiento dicha comisión porque es un compromiso no solamente con las y los trabajadores sino un compromiso público frente al pueblo de parte de la asamblea nacional de iniciar y aprobar este año esa ley tan solicitada por los trabajadores no por su mismo carácter de ley o ser ley específicamente sino porque es un instrumento legal necesario para profundizar la participación de los trabajadores en la gestión en la dirección del Estado y la economía es decir es un instrumento que va a profundizar espacios de construcción de espacios de poder para que los trabajadores tengan mayor protagonismo en la construcción de las nuevas relaciones de producción en ese sentido el partido comunista va a mañana ya hace un llamado a todos los trabajadores y las trabajadoras a incorporarse de manera masiva a esta concentración del día martes 25 en la construcción Gracias.